¿Qué es el Dr. Adolfo Reutemann? 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 García. ¿Cómo? García. García que ahora está en Portugal, se fue muy lejos para evitar encontrarse conmigo. No, ahora es cierto. Y les agradezco a todos ellos por darme la oportunidad de compartir con ustedes un tema que obviamente es fascinante, como es el tema de los rollos más muertos y principalmente este año, porque este año celebramos el 70 aniversario del descubrimiento de los rollos. Así que particularmente es un tema que convoca el interés mundial. En los marcos de esta presentación, aproximadamente hora, hora y cuarto, donde trataré de primero darles obviamente una reseña básica sobre el tema, sin suponer que sean expertos. En la segunda parte entraré de lleno ya a la problemática de los orígenes del cristianismo y de qué manera los rollos contribuyen al estudio de los orígenes del cristianismo. Entonces vamos a comenzar. Y como dije, vamos a comenzar con esta primera aproximación en donde voy a tratar dos temas. Los rollos del mar muerto, como hacía la arqueología de Qumran, tratando de introducir o por lo menos brindarles a ustedes una información básica para que sepan de qué estamos hablando. Por lo pronto el tema de los rollos está asociado a una región específica de la tierra de Israel. ¿Quién estuvo en Israel? A ver, levante la mano. No está mal, no está mal. Estuve el otro día dando acá en la sociedad bíblica 300 personas. Pregunté quién fue Israel y nadie levantó la mano. 300 personas. En la sociedad bíblica nadie estuvo en Israel. Entonces, el desierto de Judea y específicamente un lugar llamado Qumran. Qumran está localizado, como pueden ver en el mapa, en la costa noroccidental del mar muerto, a 35 kilómetros al este de Jerusalén. Y Qumran está en las proximidades del mar muerto, que es el lugar más hondo del planeta. Está a menos 400 metros por debajo del nivel del mar. Y aquí precisamente tengo una anécdota para comentarles. Yo soy el segundo curador de la institución en Jerusalén. El primero fue nominado por el gran arqueólogo israelí, Gael Yadin. Y durante 30 años sirvió a la institución. Y cuando recibí la posición... Un día estamos hablando algo del tema de correspondencia, de mandar cartas. Le digo... ¿Te imaginas que uno tenga que preguntar por el P.O. Box del Vaticano? Hay uno solo. Si uno le escribe al Papa, le va a llegar. Entonces, me dice que una vez yo recibí una carta y los rojos del mar muerto en inglés son tesis scrolls. Y entonces... Entonces le mandaron una carta diciendo... Y mi institución se llama The Shrine of the Book. Santuario del Libro en inglés. Y entonces la dirección le escribieron The Shrine of the Dead Book. Entonces, como dije, el mar muerto está en las proximidades de Qumran. Aquí quiero hacer una salvedad que incluso muchas veces en mapas que pretenden ser mapas de la Palestina de la época de Jesús. Muchas veces van a ver el nombre Qumran. Cuando el Qumran es un nombre absolutamente moderno. No es antiguo. Está testimoniado recién en libros de viajeros del siglo XIX. Probablemente originado en el árabe. Camar en árabe es luna, como Jericó en hebreo es Yerijó. Yerijó en hebreo es luna. Por tanto, no sabemos bien cómo se llamaba antiguamente Qumran. Algunos creen, porque está mencionado en uno de los rollos, si lo tenemos el nombre, en el libro de Josué. Una ciudad en la cuenca del mar muerto, como Sejaja, Secaca, se escribe. O también la ciudad de La Sal. Creo que está en Josué XV. Pero, de todas maneras, no es Qumran. A eso me refiero. Y la historia de los rollos tiene mucho de una película de Hollywood. En donde no me tengo mucho que forzar de transformarlo en dramático, porque es dramático en sí misma la historia. La historia cuenta que beduinos de la tribu de Taamire, beduinos que todavía viven en el sur del mar muerto y en la zona de Belén, afirman que allá para fines del 46, o el verano, o la primavera del 47, ellos, según ellos, se arguyen de casualidad en una cueva que hoy la llamamos cueva número uno. Ya de eso pueden entender que van a haber más cuevas. Que simplemente una cueva ubicada un kilómetro al norte de las ruinas de Qumran, que luego les voy a mostrar. Ellos arguyen que en esa cueva, persiguiendo una cabra perdida, entraron a la cueva, que no es de muy fácil acceso. Hallaron diez vasijos, como los que ustedes ven en la imagen. Ocho, ellos arguyen que estaban vacías. En una, que encontraron algo que parecía tierra. Y finalmente, en la última, encontraron tres manuscritos dentro de la vasija. Aquí cabe acautar que nunca los arqueólogos encontraron rollos en vasijas. La historia la conocemos solo los beduinos, pero no es imposible que sea cierto. Sabemos la práctica del mundo antiguo, incluso mencionado en el libro de Jeremías. Así, los antiguos se acostumbraron a preservar los manuscritos. Y luego ellos cuentan que en una, a los pocos días, volvieron a entrar a la cueva y recogieron otros cuatro. Finalmente, es decir, en este momento, que es un momento clave de la historia de este drama, hallaron los primeros siete manuscritos. Que ellos, para ese momento, todavía no sabrán que habrán de ser de los más completos y mejor preservados rollos en el mundo. Eran simplemente los primeros siete. Ahora, ¿qué son estos manuscritos del mar muerto? Esos primeros siete, que habrán de tener una influencia fundamental en la historia de la investigación, precisamente por ser los primeros y también por el estado excepcional de preservación de esos manuscritos. Ahora, de esos manuscritos, dos eran copias de un mismo libro bíblico, que es el famosísimo libro de Isaías. El gran profeta de Israel, probablemente el segundo en importancia después de Moisés. Ahora, cuando se hallan más de una copia del mismo libro en una misma cueva, se los clasifica siguiendo un orden alfabético, ABC o ABC. Por lo tanto, si hay dos manuscritos, el manuscrito A y el manuscrito B de Isaías. Ahora, a pesar de que nosotros los llamamos manuscritos bíblicos, simplemente les recuerdo los presentos, no hay Biblia todavía en esa época. En la época grecorromana todavía no existe la Biblia. Lo que existe son las subcolecciones de lo que habrá de formar la futura Biblia. Por ejemplo, el Pentateuco de Moisés ya existe. Incluso en un formato más o menos como el que conocemos hoy. La sección de los profetas más o menos está constituida. A geógrafos todavía no está constituido. Es una parte todavía abierta. Y por eso la diferencia es entre el canon palestinense y el canon de Alejandrino. Y finalmente la Biblia se constituye como tal entre el siglo I y siglo III de nuestra era. Por eso cuando lo llamamos texto bíblico es simplemente un anacronismo. Son libros sagrados para los judíos de la época, pero no libro bíblico. Como dije, dos copias, manuscrito A y manuscrito B. El manuscrito B es un manuscrito fragmentado del libro de Isaías. El manuscrito A es un manuscrito completo del libro de Isaías. ¿Alguno de los presidentes sabe cuántos capítulos hay en Isaías? Se ve que no son evangelistas. Sesenta y seis. Sesenta y seis capítulos. Sesenta y seis capítulos. A pesar de que no existen todavía capítulos y versículos. Que habrá de ser un desarrollo de un monje escocés en el siglo XIII. En la época, en la era medieval. En ese manuscrito que tiene una extensión de 7 metros 34 centímetros. Es el segundo texto más extenso que se habrá de hallar en Qumran. Contiene los sesenta y seis capítulos en el orden tradicional o masorético. Como están en nuestras Biblias modernas. Ahora, la imagen que ustedes ven es una imagen histórica. Porque como ven, el manuscrito está parcialmente enrollado. Nunca lo vi así. Nunca lo habrán de ver así. Porque hoy, a los efectos de preservarlo para las próximas generaciones. Los manuscritos están desarrollados en toda su extensión. Por lo tanto, realmente es una foto histórica. Ahora, por ejemplo, pueden practicar el hebreo. El hebreo es un hebreo como se escribía en la época de los Macabeos. Y hay una ciencia que se llama la palografía. Que es el estudio de la grafía antigua. Y a partir de ahí se puede establecer que este manuscrito fue escrito. El manuscrito, no la obra original. Entre el ciento veinte y cien antes de nuestra era. Es más o menos entre la época entre el gran etnarca Macabeo Juan Ircano I. Y el rey de Judea, Alejandro Janeo. Por ejemplo, aunque no sepan hebreo. Aquí, por ejemplo, cuando le pregunto a mis alumnos, que son hebreo parlantes, que dice, sin dudarlo, es muy fácil leerlo. Dice Yerushalayim, es decir, Jerusalén. Y es muy cercano al hebreo que hoy tenemos. No hay que ser un especialista de la Universidad Hebrea en Cambridge o Yale. Simplemente hay que saber hebreo. Y lo que dice ahí es Jerusalén. Algunas letras son un poco en algo diferente. Es que exige un cierto entrenamiento. Pero finalmente está escrito en hebreo. Y el texto, como dije, es un texto completo del libro de Isaías. Ahora, para entender la enorme importancia de este descubrimiento, tienen que entender que antes de que existiera o sucediera este descubrimiento, el único texto que teníamos del mundo antiguo del texto bíblico, o por lo menos vinculado al mundo bíblico, es este fragmento del papiro Nash, que contiene los diez mandamientos y el Shema, que es donde está la declaración de la fe de Israel, en Deuteronomio 6, del 200, por ahí un poco más tardío, pero es más o menos fin del siglo III, comienzo del siglo II, era lo único que conocíamos de esa época. Y probablemente, aun cuando tiene fragmentos bíblicos, es un texto que tenía una función litúrgica, no es un manuscrito bíblico, pero por lo menos tiene citas del Antiguo Testamento, para los cristianos, no la Biblia hebrea para los judíos. Si hablamos específicamente de manuscritos bíblicos, hasta este descubrimiento por los beduinos, los manuscritos eran todos medievales, en hebreo. En este caso, imágenes de los más importantes del mundo. El de la derecha es una página del Códice Leningrado del siglo XI, hoy se le llama Códice de San Petersburgo, y es la Biblia hebrea más antigua completa en el mundo, siglo XI, la más completa. Y la de la izquierda es una página del Códice de Alepo. Alepo es una ciudad, o lo que queda de la ciudad, en Siria, lamentablemente, con la guerra civil. Pero el Códice nació en Tiberiades, en la Galilea, en la tierra de Israel, del siglo X. Y si acaso el otro no, también lo tengo en mi colección. Como le aclaraba Adrián, cuando digo mi colección, no soy el dueño. Si fuera el dueño, me compro Colmex. Soy simplemente el curador. Del siglo XI es considerado el manuscrito bíblico medieval el más perfecto del mundo. Digamos, en donde hay una correlación entre la tradición masorética, ¿qué significa? ¿Ven esta parte? Estas son los footnotes escritos por Arón Ben Moshe Ben Asher, el sabio masorético, en donde anotan las notas académicas sobre el texto. Y el texto, creo que llamamos el texto hoy fijado por la tradición, el texto receptus en latín, es el texto considerado el más preciso en el mundo. Por eso el enorme prestigio que tiene este Códice a nivel mundial. Por la precisión incluso superior al del Códice de Leningrado. Pero el Leningrado está completo, este alguna vez estuvo completo, pero hoy ya no. Ahora, antes de ese texto, teníamos manuscritos más antiguos, pero no en la lengua hebrea. Por ejemplo, este es uno de los más importantes del mundo, el Códice Sinaiticus, hallado por Von Tischendorf en Jebel el Musa, que es el Monasterio de Santa Caterina, a fin del siglo XIX. Es un manuscrito escrito en griego, que contiene la Biblia hebrea en su traducción de la Septuaginta, o la versión griega, hecha en Alejandría entre el siglo III y el siglo I de nuestra era. Es decir, es una traducción judía, pero preservada por cristianos. Esta es la ironía de la historia. Y además contiene el Nuevo Testamento, porque es un códice cristiano de enorme importancia. Es el siglo IV, pero obviamente es una traducción de la versión original en hebreo, con diferencias textuales, que obviamente no podíamos saber si son reflejo de un original perdido, de variantes textuales, o realmente equivocaciones o incluso exégesis de los copistas. ¿Qué más encontraron los beduinos, además de los textos bíblicos? Encontraron este manuscrito, el Apócrifo del Génesis. No es una copia del Génesis. Es un apócrifo, publicado en 1956, y es la única copia de este manuscrito, de esta obra en el mundo. Está escrito en arameo, una lengua muy popular en la época de Jesús, en la tierra de Israel. El manuscrito, cuando fue hallado, ya estaban muy malas condiciones y está datada para el siglo I antes de nuestra era, o el siglo I de nuestra era. Y el texto lo que hace es comentar, ampliar las historias que tenemos del Génesis, específicamente, porque el texto estaba muy dañado, entre el capítulo 5 y 15 de Génesis. Es decir, que fundamentalmente, el texto trata sobre los patriarcas. Y una de las partes que sí está relativamente bien conservada es la parte del patriarca Abraham, el padre de Israel. Y lo que tenemos acá, como decimos, es un género literario que era muy popular en el judaísmo del Segundo Templo, o la época grecorromana, que era releer las historias, comentándolas y agregándole muchos materiales legendarios, que era, parece, parte del Vox Populi de esos siglos hace 2.000 años. Y este texto es testimonio de cómo los judíos contaban las historias de los patriarcas. Qué otras historias habían, además de la versión canónica. ¿Qué más hallaron los beduinos? Los cuatro documentos restantes caen bajo la categoría que nosotros hoy, los collars, llamamos los manuscritos sectarios. Sea por la terminología, la sociología, la teología, de estos textos, claramente no formaban parte del acervo cultural de todo Israel, sino específicamente textos que pertenecían a un grupo de características sectarias. Todavía no quiero entrar en la identificación, pero queda claro que no refleja el sentir del pueblo de Israel en su totalidad. La obra específica es el comentario Pesher a Habacuc. ¿Qué es Habacuc? Unos profetas menores. Habacuc. Tampoco en Israel saben quién es, así que no se preocupen. Habacuc, que es el profeta real, vivió hace 2.600 años en la época previa a la destrucción del primer templo por los babilonios. Junto, por ejemplo, con profetas como Amós, Yoel, son libros pequeños. Si alguno de ustedes quiere escribir un doctorado, es recomendable que son solo tres capítulos. Isaías tiene 66. No es para nada recomendable. La obra está escrita en hebreo, palográficamente datada, algo así, para mediados del siglo I de nuestra era, es decir, época romana, antes de nuestra era, perdón. Pero, pero esto es un comentario de una secta que hace una lectura sectaria de los oráculos del profeta Habacuc. Tiene una tremenda importancia para el estudio del judaísmo de esa época y ya, más adelante, haré, de nuevo, mención a esta obra. Ahora, como ustedes pueden imaginar, todo este tipo de temas era irrelevante para los babilinos. No, ellos no, la pretensión de los babilinos no era aportar a la civilización. Simplemente esperaban poder hacer algo de negocio y finalmente terminaron vendiéndolo en el mercado de antigüedades. Por ejemplo, cuatro de los manuscritos llegaron a un vendedor de la ciudad de Belén que a su vez se los vendió a un archimandrita que es equivalente al título de obispo en la iglesia Ciro Jacobita de Jerusalén y Atanasio Samuel, ese era su nombre, compró cuatro rollos del mar muerto por la suma equivalente a 100 dólares. Que hasta me imagino que el Colegio de México compraría, ¿no? Por 100 dólares, cuatro rollos del mar muerto. Sin pedir descuento. No, bueno. Ahora, esa es la historia, digamos, de los primeros siete. Ahora, todo el tema de los rollos está vinculado también con otro tema, no menos complejo, que es el conflicto árabe-israelí. En el año 1948 estalla la guerra de la independencia cuando el Estado de Israel declara su independencia el 15 de mayo del 48 y los estados árabes invaden en el naciente Estado de Israel y entonces en el año 48 obviamente no pueden hacer ninguna búsqueda ni búsquedas arqueológicas ni excavaciones. Cuando termina la guerra y hay declaración de cese de fuego, los territorios de Samaria y Judea quedan en manos de Jordania. Y esa situación va a ser la existente hasta junio del 67, este año celebramos el 50 aniversario de la guerra de los seis días. Otro punto de inflexión en el conflicto árabe-israelí. Y en la época de los jordanos obviamente Qumran estaba controlado ahora por Jordania y los jordanos establecen contacto con este famosísimo biblista y arqueólogo el padre dominicano Roland Devaux, un monje dominicano, director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, la Ecole Biblique, que hoy en día es uno de los institutos bíblicos más prestigiosos del mundo, ubicado en el este de Jerusalén muy próximo a la Puerta de Damasco, que hoy lo oyen en noticias en otro contexto. Y el padre Devaux finalmente ubica por medio de las fuerzas de las Naciones Unidas la cueva número uno, la reexcava en 1949 y encuentra restos de otros 70 manuscritos. Es decir, siete, diez veces más los hallados por los beduinos. Y luego, Devaux llega a la conclusión que si hay una cueva con tantos manuscritos debe haber otras cuevas. Toda la zona del Mar Muerto está llena de cuevas. La gran tragedia es que también los beduinos llegaron a la misma conclusión. Y comienza una competencia no declarada entre beduinos y arqueólogos. ¿Quién llega antes? Y es dable suponer quién ganó la competencia, los beduinos. Ellos conocen la región. Las mejores cuevas las hallan los beduinos. La número uno, la número cuatro y la número once. La número cuatro está frente a la ruina de Qumran. Aquí está la ruina de Qumran. Este es el valle seco del río Guadi Qumran y aquí la cueva número cuatro, frente a Qumran. sólo en esa cueva se hallaron quince mil fragmentos de manuscritos. Quince mil fragmentos. No hay que ser ningún genio para entender el tremendo significado de este descubrimiento. cuando fueron reconstruidos cuando fueron reconstruidos por los estudiosos reconstruyeron unos seiscientos cincuenta manuscritos. Algunos muy fragmentados y de algunos queda solamente un fragmento de una obra que no tenemos más que ese fragmento. pero nos muestran la enorme variedad de los materiales que luego haré algún comentario sobre ellos. Ahora, la mayoría de los materiales están escritos en cuero de animal. No sé si alguno de los presentes estuvieron alguna vez en una sinagoga. Nosotros los judíos leemos el Pentateuco de Musés de un rollo, siguiendo la tecnología antigua, escritos en cuero de animal por un escriba que físicamente no impreso con laser. tiene que sentarse a la usanza tradicional y lleva entre uno y tres años escribirlo físicamente el manuscrito porque obviamente es el texto divino. Y una minoría está escrito en papiro, pero la enorme mayoría en cuero de animal. La gran mayoría, aproximadamente un 90% está escrito en hebreo, con distintas grafías pero hebreo. Hay como un 8% en arameo y un 3% en griego. Aquí ven, este es un documento entero, obviamente no es la Mona Lisa, pero en los estudios bíblicos también un fragmento puede ser un enorme ruido por la importancia que tienen estos textos. Y acá tienen, por ejemplo, esta imagen es un papiro de la cueva número 4, 4Q es la cueva de los 70 el número romano, es decir, la versión de la Septuaginta del libro de Levítico, el tercero del Pentateuco de Moisés, manuscrito A, que es muy famoso, fíjense por la forma, lo pueden reconocer, es el moderno Estado de Israel, y acá hago una salvedad, pero si dicen que lo dije, lo voy a desdecir, es un manuscrito que parece el Estado de Israel, pero después de haber dejado la franja de Gaza y además los territorios ocupados. Es decir, algunos dirían que es un manuscrito político y profético, pero si dicen que lo dije, lo voy a desdecir. Y hay un manuscrito excepcional que no está escrito ni en cuero, ni en animal ni en papiro, sino en cobre. En la cueva número 3, la imagen que tiene acá es el original, cuando fue hallado en la cueva número 3, son dos partes de un mismo documento, pero son dos diferentes. Está escrito en planchas de cobre. La verdad que no tenían idea en esos años cómo abrirlo, porque obviamente temían que se desintegrara al empezar a desarrollarlo y entonces, después de unos 3 años, fue llevado a la Universidad de Manchester la imagen superior derecha y lo serruchan utilizando un diamante. Un diamante y en la foto inferior derecha, ahí tiene la imagen cómo hoy el documento existe en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania. Lamentablemente ese no lo tengo. ¿Sí? Ahora, es excepcional este documento también por su contenido, no solamente por el material. Es el único encontrado en este material. El documento está escrito en hebreo, pero en hebreo tardío del siglo I de nuestra era. y también su contenido. El documento habla de 64 sitios en el desierto de Judea donde se enterraron tesoros de oro y plata. Es una historia de la Indiana Jones. ¿Sí? Como ven, el tema de los rollos más muertos supera toda la realidad. En última instancia, entre 1947 y 1956, en 11 cuevas ahora próximas a Qumran. La más alejada, el número 3, está a dos kilómetros y medio. Es decir, está en el ecosistema de Qumran. Se hallaron, hoy sabemos, aproximadamente mil manuscritos. Como ven, un número extraordinario de materiales, los más antiguos de mediados del siglo III antes de nuestra era. hace 2.300 años. Y los más modernos, entre comillas, mediados del siglo I de nuestra era. Es decir, tenemos 300 años de manuscritos. Y no sé si ustedes siguieron las noticias, pero este año tenemos la cueva número 12. En donde, cuando llegaron los arqueólogos de la Universidad Hebrea, se dieron cuenta que ya habían llegado primero los beduinos. Se cree que ya en la década del 40 habían llegado. Encontraron cerámica rota. Significa que ya habían estado buscando ahí documentos. Y hallaron, en esta imagen se ve, resto de un manuscrito, pero sin escritura. Pero preparado para ser utilizado. ¿Sí? Por lo tanto, nunca sabemos si en próximas excavaciones puedan llegarse a lograr nuevos descubrimientos de manuscritos. Y, entre 1951 y 1956, Roland de Vaux excava Qumran. Qumran es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, obviamente por los rollos. Los rollos son considerados el mayor descubrimiento arqueológico de la arqueología mundial. Pero el lugar como sitio es relativamente pequeño. Son unos 100 metros por 80. No es Teotihuacán. Ni mucho menos. ¿Sí? Yo realmente, cuando visité Teotihuacán con envidia, veía realmente también las pirámides que tienen, la cantidad de artefactos que tienen, ¿no? No. Pero Qumran, obviamente, es enormemente famoso por lo que, por los que vivieron ahí y por el, la matriz en donde, de tiempo, en donde aparecen todos estos. Les traje algunas imágenes para que, para aquellos que no, todavía visitaron Israel, no, no me invitó al Ministerio de Turismo de Israel, pero para promover la visita. La entrada a los edificios. Nosotros queremos, hoy la tendencia de la arqueología, especialmente, la profesora Jody Magnus de Chapel Hill en North Carolina, cree que, el comienzo, a diferencia de lo que afirmaba De Vaux, que creía que era en el primer tercio del siglo II, hoy la tendencia es que, fue en el primer tercio del siglo I antes de nuestra era. Así comienza a reducirse en los tiempos. Y, por ser en un lugar tan alejado, lo que sucedió es, que, cuando excavaron, resultó ser que no fue el lugar reutilizado en uso secundario. Y, por lo tanto, tenemos tamaños de paredes de hasta un metro y medio. Cosa bastante excepcional en Israel. Porque, en la arqueología israelí, lo que hay que tener es mucha imaginación. ¿Sí? Porque, cuando le presentan uno un palacio, no ve nada. Veo una reconstrucción virtual, porque no queda nada. Se imaginan, todos los imperios han pasado por la tierra de Israel. Así que, todos se han construido y destruido. Por lo tanto, es muy difícil encontrar un lugar que se haya preservado después de dos mil años o más. Esta es la torre que está en entrada de los edificios. Este es el norte. y luego tenemos acá un complejo de habitaciones que Rolande vó por los tinteros. No hay iPad en Qumran. A mis hijos les cuesta mucho creer que no haya Twitter y Wi-Fi. Hay tinteros que fueron encontrados aquí, que no es poca cosa porque, no recuerdo mal, pero creo que en toda la ciudad de Jerusalén, que en el gran centro literario y social, se encontraron dos tinteros. Encontrar tinteros en pleno desierto significa que algún tipo de actividad literaria hubo. Eso no prueba que los Rollos del Mano Muerto se escribieron ahí, pero, obviamente, algún tipo de actividad literaria. Dos de cerámica y uno de bronce. Y luego, en esta habitación, de Vaux encontró colapsado, de ahí sabemos que hubo un segundo piso, que ustedes no lo ven ahora, pero hay restos de escalera que llevaban a un segundo piso. y en esa habitación, que se colapsó de la parte superior, encontró estas piezas que estaban totalmente colapsadas, que cuando fueron reconstruidas en los laboratorios del Museo Rockefeller, construido por los británicos en la década del 30, el resultado fue que construyeron un tipo de mesa. Y uno dice, bueno, hay tinteros y hay mesa, significa que lo utilizaron para escribir. Pero en la antigüedad no se escribía sobre mesas. Lo que les parezca tan obvio, es una época, es una práctica de fines de la época medieval. Y por eso, fíjense, en esta reconstrucción, propuesta por Lee Rittmeier, ven, está acá el segundo piso, acá están las mesas, pero no están utilizadas para escribir, sino realmente para coser o pegar los manuscritos. porque si tenemos un manuscrito de siete metros, se imaginan, no hay siete metros de un animal, son varios animales. Y por lo tanto, fueron escribiendo las distintas secciones y luego, tuvieron que coserlas o pegarlas. Y para eso, necesitan algo parecido a una mesa. Entonces, se cree que probablemente sirvió para eso. Y fíjense que aquí aparece dibujado el escriba, pero el escriba parece sentado en cuclillas, que era la práctica como escribían los antiguos. bastan, si van al British Museum de Louvre, y ven ahí, por ejemplo, los egipcios, están siempre escribiendo en cuclillas. E incluso, los que conocen manuscritos medievales, iluminados, aparecen siempre San Marcos o San Lucas, que tienen sobre las rodillas, tienen el códice donde escriben. No escriben sobre una mesa. Lo que tienen es un atril del cual copian. Pero la práctica es relativamente posterior. Y probablemente, también había en las proximidades, en esta sala, también, algo como una biblioteca. Tengo que hacer la sabiduría que en todos los edificios de Qumran, no se halló ni un manuscrito. Todos los manuscritos fueron hallados en las proximidades de las cuevas, pero no en los edificios de Qumran. Ahora, Qumran tiene algo excepcional, un sistema de agua que cruza Qumran del noroeste al sureste, ocupa un 17% de la del sitio, de la parte construida y tiene una es el tipo de de cisternas que tenían dos funciones. O para la acumulación de agua, piensa que están en pleno desierto. lo más importante, primero, subsistir, cosa que vale también para la Ciudad de México, ¿no? Y luego tenemos cisternas o lo que llaman ustedes albercas escalonadas. Y la conclusión es, por la mayoría de los investigadores, porque todo es polémico en Qumran, de eso vivimos, todo es polémico, que eran albercas para la purificación ritual. Y si es como la mayoría lo afirma, Qumran es el segundo lugar con la mayor concentración de albercas rituales en Qumran para purificación en todo Israel después de Jerusalén. Pero en Jerusalén tienen el templo y obviamente es de esperar que en el lugar donde está el templo de Jerusalén, donde venían en peregrinación los judíos de todo el mundo habitado, se necesitaban albercas, gran número de albercas de purificación. El uso no racional, porque no es pragmático para purificarse, se puede estar sin eso para vivir. Significa que para el grupo que vivió ahí, el tema de la pureza ritual era un tema central. Esta alberca, por ejemplo, en Qumran, es la segunda más grande de todo Israel, después de la que se halló y todavía está parcialmente excavada, próxima es la piscina de Siloé, al sur del área del templo en el presente Israel. esa es la más grande de Israel y la segunda está en Qumran. Y luego Qumran tiene una habitación que está ubicada al sur de los edificios, es la más extensa, tiene 22 metros de largo por 4,5 de ancho y próxima a esa habitación, en una pequeña habitación devó a yo 1200 piezas de cerámica, platos, vasos, cuencos, lo que da a suponer y esa fue la conclusión de Devó, también hay otros sitios que se encontraron dentro de los edificios otras 200, en total, unas 1400 piezas de cerámica para, como vajilla, ¿no?, de comida, ese lugar, en ningún lugar de Israel se encontró algo así. Por lo tanto, se llevó a la conclusión que probablemente el lugar sirvió para comidas comunitarias. De ahí, por ejemplo, mi, el que me antecedió en mi cargo, Magen Broshi, calculando cuánto más o menos una persona físicamente ocupa el lugar, calculó que, en caso de que sea cierto que realmente ahí vivió una comunidad religiosa, podían comer juntos en esa habitación unas 150 personas. No alrededor de una mesa, ¿sí? Todos tenemos la idea siempre de la última cena de Da Vinci, pero así no se comían en el mundo antiguo. Comían sentados en esteras, en, obviamente, en, en hileras, para permitir también poder repartir la comida a los miembros de la comunidad. Luego, tenemos, Qumran también es excepcional en todo. Tenemos documentos escritos en una enorme cantidad, tenemos edificios, tenemos artefactos de la vida cotidiana. Por ejemplo, tienen un plato madera de acacia, tienen peines, no solo para peinar, sino para despiojar. Eran seres humanos como nosotros, ¿sí? Tienen, por ejemplo, esta es una lámpara para iluminar de aceite con la mecha original, algo muy excepcional, encontrarlo con la mecha, no es para la fotografía. Luego encontramos, por ejemplo, artefactos de piedra. No es algo particular de Qumran, pero es algo particular de la época. En la época erodiana, el uso de la industria de piedra se había generalizado en Judea y ahora sabemos también en la zona de la Galilea, porque según la regulación ya en la época de los fariseos era que si las piezas de cerámica entran en contacto con una persona en un estado impureza ritual, sea alguien que tocó un muerto o una mujer menstruante, esa pieza no puede volver a ser utilizada, tiene que ser destruida. Mientras que si es una pieza de piedra, puede ser sumergida en agua y volver a ser utilizada. Por ejemplo, para que entiendan el Zitz in Leben de la historia, por ejemplo, en la historia de los milagros de la boda de Caná, en el evangelio de Juan, cuando Jesús convierte seis tinajas con agua en vino, eran justamente de piedra, probablemente algo parecido a esto, que en la literatura de la América lo llamamos calal, que era justamente para mantener agua en estado de pureza ritual. Luego, por ejemplo, encontramos también objetos de la vida cotidiana, por ejemplo, restos de una pala, restos de una tijera para esquilar, dos hoces. En Qumran, es una zona muy seca, pero por arriba de Qumran, en la zona de Orcaña, probablemente, conocemos todavía la época bíblica, había campos de cebada. Luego, restos de estera, encontramos una enorme cantidad de dátiles quemados, probablemente para producción de miel o de vino a partir del dátil. Sabemos que la industria de miel de dátiles era muy desarrollada en la cuenca del Mar Muerto. Y Qumran, entre otras cosas, todo es raro en Qumran. En Qumran, se encontró un enorme cementerio. Es el más grande en la tierra de Israel. En el último censo arqueológico que se hizo en 1999-2000, se identificaron 1.200 tumbas. Ahora, las tumbas en Qumran, no como están hoy, pero como las encontró Debo en la década del 50, Debo había, simplemente, de manera casual, excavó como 26 tumbas. Y creo que, en total, conocemos de algo como 60 tumbas. Las tumbas estaban ordenadas. Cada tumba estaba acelerada por un montículo de piedra y orientadas de norte a sur. La tumba, cada tumba tiene un pozo de profundidad de unos 2 metros en forma de L. El cuerpo son individuales. Los cuerpos en posición de cúbito dorsal. tapeadas o selladas por piedras, probablemente, para impedir que el cuerpo está lleno de impureza ritual. En el mundo antiguo, se consideraba que la impureza es un tipo de figura demoníaca y, para impedir que salga, se lo taponaba con piedra. Creo que, en muy pocos casos, se lo encontró con algún tipo de objeto arqueológico o una cerámica. ¿No? No eran enterrados con, al tipo de las tumbas aquí en México, ¿no? De oro y plata, ¿no? ¿Y ahora qué dije? ¿Se ofendió? Bueno, ah, como llegó a hablar de, hablé de los muertos, es como se, se terminó. Bueno, a ver si, porque no hice nada. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, no sé si es el cable o es la entrada de, mía. ¿Cuál es? Ah, tienen otro cable. Vamos a ver. Bueno, puede ser que todavía sea influencia del día de hoy, porque hoy participé en la pontificia y yo hablé sobre los orígenes demoníocos del mal. Entonces, llegamos a la conclusión que el Satán está, me está acompañando aquí en el sur de México. Yo creo que esta era. Ahí está. Vamos a ver si ahora funciona mejor. Bueno, por lo menos ya. Ok. Bueno. Entonces, ahora, continuando con esta reseña, de la historia, pero básica, porque, si no puedo llegar a la segunda parte, es importante que los manuscritos hallados en la época de los jordanos fueron todos llamados al Museo Rockefeller. Acá ven una imagen histórica en el Museo Rockefeller, en donde la Comisión Internacional, convocada por Roland de Vaux, estudia los manuscritos. Ahí ven los miles de fragmentos y fue llamado el Paz del Más Grande de la Historia. Porque, piensen ustedes, así lo recibían los investigadores. Ahora, obvio que tienen que saber el hebreo, el arameo y el griego. Y ahora tienen que empezar a descifrar fragmento por fragmento. Ahora, muchos de esos no son legibles, significa que hay que sacar fotografía con infrarrojo y ahora hay que empezar a descifrarlo. Ahora, piensen ustedes, si el fragmento comienza, digamos con las palabras, y en un comienzo Dios creó, como en un puzzle. Bueno, sabemos que es del libro de Génesis, 1-1. Pero, ¿cómo reconstruye un documento que nunca leí y que es la única copia en el mundo? ¿Se imaginan ustedes hacer un puzzle solo de 50 piezas sin el original? Los quiero ver. ¿Sí? Reconstruyendo algo que uno nunca vio. Por lo tanto, realmente, fue una obra ciclopia de estos investigadores que comenzaron el primer volumen del DJD, Discovery of the Judean Desert, alguna vez era Of Jordan, en la época de los jordanos, empezó a publicarse en 1955. Esta es la edición oficial que fue terminada finalmente en el año 2000. Y aquellos que les interesa el tema tienen también hoy una autorizada traducción al español. Se llama Textos de Qumran, publicado por Ediciones Trota de Madrid, por el gran cumaralólogo español, hoy ya emérito, Florentino García Martínez. Una bellísima persona, además de ser un gran investigador. Y todos esos manuscritos, por un lado, los primeros siete, luego los materiales jordanos que como consecuencia de las guerras seis días pasaron a manos de Israel, hoy se encuentran en dos instituciones en Israel. Una, bajo la Autoridad Arqueológica de Israel, IAA, Israel Antiquities Authorities. Y otros, yo tengo en mi colección, los siete primeros, más un octavo rollo que les llegó al Museo de Israel cuando yo estaba en la primaria en Argentina, en esa época. En 1967, que es el rollo del templo. Es el texto más extenso hallado en Qumran, de la Cona Nº 11. Tiene casi nueve metros de la época erodiana. y esta es mi institución, el Santuario del Libro, construido entre, a comienzos de la década del 60. Y este lugar, el edificio, es de fama mundial, no solo por los rollo, sino por su estructura. El Santuario del Libro es único en su tipo en el mundo, construido por dos arquitectos, uno americano, Armand Bartos y Frey Kistler. Ahora una gran exposición retrospectiva de Kistler en el Martin Gropius en Berlín. Y además, por tener hoy en el Santuario del Libro tesoros de carácter mundial, es un lugar obligado. Por ejemplo, hoy acaba de llegar, aterrizar en Israel el secretario general de Naciones Unidas y me lo perdí. Pues estoy acá. Así que mi asistente va a dirigirlo, pero es parte, digamos, de mi trabajo. Es recibir, incluso en su momento como gobernador, el actual presidente de México, Peña Nieto, llegó en visita oficial a Israel y lo dirigí en Israel y Obama en el año 2013 vino también, ¿sí? Vino Trump, pero nos salvamos. Trump vino solamente a dar el speech en camino al aeropuerto y ya está, ¿sí? Y en su momento lo recibimos también a Bush con el primer ministro y vino a ver el rollo de Isaías y le contaba a un grupo americano y me dijeron, ¿en cuánto tiempo estuvo Bush en el santuario? Dí, cinco minutos. Me dijeron, bueno, Bush es tan inteligente que en cinco minutos se entiende todo. Bueno, y ahora pasemos a la segunda parte, pero que obviamente sin la primera parte no podía introducir el tema y es, me imagino que los que llegaron aquí, además del interés sobre la arqueología y los rollos de los muertos, los que quieren saber si los rollos son importantes para el cristianismo. Y la gran esperanza del momento mismo que los rollos fueron descubiertos viniendo de esos años es la esperanza de que hablen de los grandes personajes del cristianismo, de Juan Bautista, de Jesús y de Pablo. Y la respuesta es que no habla de ellos. Ahora ya tendrán que irse, porque para eso vinieron, ¿no? Y de todas maneras los puedo tranquilizar diciéndoles que hoy no se puede estudiar sobre el cristianismo sin pasar por los rollos del mar muerto. Y la razón es por lo siguiente. Los rollos del mar muerto por la enorme variedad de los materiales y la riqueza de los materiales. Un 25% de los rollos del mar muerto son manuscritos bíblicos, los más antiguos del mundo. Tenemos 37 copias de Salmos, tenemos 30 copias del Toronomio, tenemos 21 copias del profeta Isaías, incluyendo un rollo completo de hace 2.000 años. Completo. No me preguntan cuánto vale. No hay precio en el mundo. Una joya de la historia de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, una enorme variedad de literatura que nos abrieron nuevos campos del conocimiento que leían y en qué pensaban los judíos de hace 2.000 años. en la época de Jesús. Por ejemplo, tenemos materiales astronómicos, tenemos materiales de sabiduría, tenemos más de 300 oraciones apócrifas porque materiales en su enorme mayoría religioso. Si alguno, por ejemplo, tiene problemas con sus padres, vecinos o profesores, tenemos exorcismos en Qumran. Es decir, Qumran realmente nos abrió nuevos horizontes intelectuales. Y hoy tenemos una nueva idea de lo que era el judaísmo en la época grecorromana. Y les recuerdo que Juan Bautista, Jesús y Pablo eran judíos. Nacieron, vivieron y murieron como judíos. Y por tanto, lo que es relevante para el judaísmo de esos años, obviamente, es relevante para entenderlos a ellos en su contexto histórico. les traje algunos ejemplos de estos tres grandes personajes en la historia del cristianismo y de la humanidad para que puedan empezar a entender por qué son importantes a pesar de que no hablan de ellos. En la presentación cristológica de la Heilgeschicht, de la historia de la salvación, el profeta escatológico es Juan, anunciando la venida del Mesías, que en la lectura cristiana, obviamente, ya conocen su identidad. Y es Jesús de Nazaret. Y en Mateo, cuando lo presenta, porque el capítulo 1 y 2 de Mateo los recuerdos son las historias de infancia, que no aparecen en el evangelio más antiguo de Marcos. O no lo escribo, no las conoce. Pero Marcos, Mateo y Lucas ya saben sobre las historias de infancia de Jesús. Mateo 3 dice así. Por aquellos días se presenta Juan la Bautista proclamando el desierto de Judea, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Es decir, Juan, que nosotros conocemos sobre la bibliografía de él, solamente de Lucas, Lucas 1, en donde sabemos que el arcángel Gabriel se le revela al padre Zacarías sirviendo en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, si él es un sacerdote del padre, él también era sacerdote. No tenemos ninguna historia en donde Juan funcione como sacerdote. simplemente al final del capítulo 1 nos dice que Juan, después de haber nacido, crece en el desierto. Y obviamente es un texto esotérico. ¿Qué hace en el desierto? ¿Por qué se fue al desierto? ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? Y luego lo encontramos ya predicando este mensaje del fin de los tiempos, ¿no? Conviértanse porque ya el reino está aquí, ya es el minuto 90, esa es la última oportunidad antes del juicio final. Y luego, como es propio de los judíos, cuando los judíos actúan o dan una aseveración, inmediatamente utiliza un texto prueba, buscando inspiración en las escrituras. El texto dice, este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice, voz del que clama en el desierto, prepara en el camino del Señor y endereza sus sendas. Ahora, es decir, el texto nos quiere dar a entender que el profeta Isaías, que nosotros hoy sabemos que no es Isaías, el profeta Isaías que vivió hace 2.800 años, dentro de la obra que hoy llamamos Libro de Isaías, los oráculos del histórico Isaías, el hijo de Amós, comprendería los capítulos 1.39 con algunas excepciones. A partir del capítulo 40, y acá es la cita 40, versículo 3, es el que yo llamamos en los estudios bíblicos el segundo Deutero Isaías. Es decir, es un profeta anónimo, no sabemos quién fue, que vivió unos 200 años después del profeta original, en la época exílica y postexílica, estamos hablando del siglo VI, para que se ubiquen. Probablemente, los que pertenecían a lo que los biblistas arguyen que existía un tipo de escuela isayana. Digamos que, transmitían y comentaban y reflexionaban sobre los oráculos del profeta Isaías, como había una línea, una escuela de Jeremías y una escuela de Ezequiel. Y entonces dice, en los evangelios, este es quien habló del profeta Isaías. Es decir, que ese Isaías, no importa que sea el Deutero Isaías, para ellos era Isaías, había hablado de alguien que ese profeta no conocía y ahora, siglos después, se concreta, es anunciado en Juan, voz del que clama en el desierto. Ahora, simplemente acá hago una salvedad, salvedad, por ejemplo, no tan relevante aquí en Colmex, bueno, son biblistas, me imagino, pero, el texto que aquí menciona es la lectura de ese versículo, Isaías 40, versículo 3, según la Septuaginta, la versión griega, y no como nosotros los judíos acostumbramos a leerlo en el texto masorético en hebreo, porque los textos antiguos no estaban vocalizados, ni tenían tampoco signos de puntuación, y por lo tanto, simplemente la tradición establece cómo tenemos que leerlo, cuando empieza el versículo y cuando termina el versículo, cosa que nosotros automáticamente ya lo leemos como alguien lo dividió, pero así no fueron escritos originalmente. Por lo tanto, cuando tenemos que leer un texto, tenemos que tener siempre en cuenta que puede ser que el texto haya sido escrito diferente a como lo conocemos hoy. voz del que clama, y obviamente el texto es convincente, ¿no? ¿Quién es la voz que clama en el desierto? ¿Quién puede ser? Solamente Juan, en esta lectura cristológica. Ahora, muchas preguntas nos podemos hacer. ¿De dónde viene este texto? Es decir, no estoy hablando desde el magisterio, no vengo a afirmar que realmente el anunciado profeta por Isaías, el doctor Isaías es Juan. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene ese uso del argumento del texto? ¿Acaso viene de Juan mismo? ¿Acaso viene de los círculos de Juan? ¿Acaso realmente es parte de los cristianos de generaciones posteriores que buscan argumentos en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento para justificar y legitimizar el mensaje de Juan como el enviado de Yahvé? Y buscan un texto. En otras preguntas, ¿el uso de la argumentación de Isaías es antiguo, tiene raíces del judío segundo templo? En realidad, es por ahí a finales de esa época. Bueno, ¿cómo lo podemos saber? Simplemente tenemos este texto. Y es en este tema que precisamente los rollos no han muerto, nos dan una perspectiva novedosa a esta pregunta casi sin respuesta. En uno de los textos claves, en Qumran se llama Regla de la Comunidad. La Regla de la Comunidad o llamado en hebreo el Ser Hayahat, es el primer testimonio en occidente de este género literario, que se anticipa en casi 500 años a las reglas de San Benito en el monasticismo muchos siglos después. Es decir, tenemos las reglas de un grupo, quiénes son aceptados, cómo hay que vivir, cuáles son las doctrinas, cuáles son los castigos, cuándo puede o debe ser expulsado. Y a la columna número 8, que los estudiosos creen que es una sección antigua, porque es un texto, tenemos 12 copias de este manuscrito, con una historia redaccional muy compleja. El Qumranita, cuando escribe sobre los orígenes su movimiento, decía así, y cuando estos existan como comunidad en Israel, según estas disposiciones, se separarán del medio de la residencia de los hombres de iniquidad, probablemente una referencia velada a Jerusalén. Aunque no crean, los judíos también no se ponían de acuerdo hace 2000 años. Es realmente, desde que conoce a los judíos, nosotros tenemos siempre una historia, un día va una nave por el mar, y en eso ve que alguien está saludándolos, haciendo señales desde una isla. Y entonces, bueno, bajan del barco y van a ver quién es. Entonces él les cuenta que era una nave que había salido de Israel, obviamente todos judíos israelíes, y hubo una gran tormenta y la nave se hundió y es el único que se salvó. Y desde entonces vive solo en la isla. Entonces dice, ¿solo? Sí, pero ahí vemos dos edificios. Sí, dice, una es la sinagoga en donde yo rezo y la otra, en la otra no entro. ¿Sí? Digamos, ese es el espíritu de Israel, ¿no? Siempre hay dos judíos y tres opiniones. Entonces, el texto habla de polémica y es algo, un tema muy central en los rollos. Es decir, los rollos nos permiten recuperar las polémicas intraculturales e intrasociales en el judaísmo de la época del Segundo Templo. Y en este sentido, quiero también hacer remarcar que precisamente en un mundo postmodernista como el nuestro, en donde queremos siempre recuperar las voces alternativas del otro, Qumran es el sueño dorado del mundo postmodernista. está por primera vez en la historia, tenemos documentos de los grupos que están en polémica con Jerusalén, con los grupos de poder, con el sacerdocio jerusalimitano, y ahora vemos lo que ellos dicen de los otros. Siempre tenemos en la fuente lo que se dicen de esos grupos, de los grupos de poder. Por tanto, ellos están en polémica con los hombres de iniquidad y el texto continúa para marchar al desierto. Es decir, vemos acá un tema muy importante. La ida al desierto no es fruto de la persecución. El texto da a entender que van al desierto por ideología. Este año, como dije, se cumple el 70 aniversario de los rollos y el gran congreso en Jerusalén se va a llevar a cabo a fin de abril del 2018, organizado por la Universidad Hebrea, por el Santoro del Libro, por la Universidad de Viena. Y el tema del congreso va a ser el tema del desierto. Que es un tema clave. Si no se puede entender al mundo de Qumran y mucho lo que dicen los textos, si no entendemos el ecosistema. Y por eso les hice la pregunta, ¿quién estuvo en Israel? Porque estaba hace un tiempo en los Estados Unidos hablando también sobre estos temas y pregunté sobre desiertos y les dije, seguramente ustedes cuando piensan en el desierto, piensan en el desierto de Nevada. Pero no es el desierto de Nevada, es el desierto de Judea. Es otra geografía. Y los textos, para entenderlo, hay que también contextualizarlos en su ecosistema. Porque en última instancia dialogan con una realidad y no con un mundo metatemporal y metaspacial. Hablan de un desierto verdadero. El Jordán existe, el Mar Muerto existe. Y si uno no siente en la piel el calor, no puede oler los olores. De hecho, no puede comprender muchas veces los textos que hacen referencia a la vida de esa gente porque Jesús utiliza imágenes y parábolas propias de los campesinos de la Galilea. Pero para eso tengo que conocer la Galilea. Y no es el Valle de Bravo. Y no es Querétaro ni Oaxaca. Entonces, por eso es muy importante la geografía. Ir al desierto. Pero ¿para qué van al desierto? Para abrir allí el camino de aquel. Que en ese contexto aquí es Yahvé. Es decir, ellos se ven como un cuerpo de ingenieros en la guerra escatológica donde son los primeros que van abriéndole el camino al que viene detrás. Y como es propio como es propio en un grupo judío, también ellos traen un texto a prueba. ¿Cómo está escrito? En el desierto preparad el camino de. Y en el original hay cuatro puntos. Que es el tetagramaton. El nombre sagrado de Yahvé. Es decir, cuando él escriba de la secta está escribiendo un texto que no es sagrado porque es un libro de la comunidad. No está copiando el libro de Isaías. Y llega el nombre de Yahvé, no lo escribe como acto de reverencia y piedad hacia el nombre sagrado. Cosa que hasta hoy los judíos modernos no pronuncian el nombre de Yahvé. Tampoco sabemos cómo se pronuncia. Y hay varias técnicas en los rollos. Una de ellas son cuatro puntos. Son cuatro letras. En del azar de la estepa una calzada para nuestro Dios. Y si comparan los textos está citando el mismo versículo. Isaías 40, versículo 3, pero con una diferencia. Vean que las palabras voz del que clama no aparece. ¿Por qué? Porque la lectura en los rollos del mar muerto es según la lectura masorética que fue preservada a lo largo de los siglos. Y es como hoy leemos a los judíos ese texto. El texto, hay que leerlo, voz que clama, dos puntos, y que clama la voz. En el contexto literario sería una voz angelical. En el desierto. y como la parte la voz que clama le era irrelevante para el texto, lo que le interesaba a la cumbarranita era que fuera en el desierto, comienza con la, con el mensaje de la voz. Mientras, que el, twist, en el texto, utilizando la versión de la septuaguinta, era la voz que clama, porque quería identificarlo con Juan el Bautista. Es decir, lo que vemos es algo fascinante. Tenemos, no solamente el uso de Isaías, es el mismo versículo. Dos grupos de la época, los círculos de Juan Bautista, incluso puede ser que el Bautista original haya utilizado ese texto, viendo que su acción es parte del plan escatológico de Yahvé, y otro grupo, probablemente no muy lejos de Juan Bautista, que utiliza el mismo versículo, pero donde pone el énfasis en otra parte. Ahora, aquí quiero hacer mención también al tema de Isaías. Isaías es el profeta más popular en los Rollos del Mar Muerto. No solamente tenemos 21 copias, es el profeta más citado en los Rollos del Mar Muerto. Y les recuerdo que Isaías es el profeta más citado en el Nuevo Testamento. La mayor cantidad de las profecías cristológicas tienen como origen el libro de Isaías. Y además de eso, en la tradición rabínica, también el profeta más popular es Isaías. ¿Y por qué Isaías es tan popular? Porque en el judaísmo greco-romano, lo que sería la época de Jesús, el profeta Isaías era considerado el profeta que tenía la llave de los tiempos mesiánicos. Y por eso todos buscaban inspiración en Isaías. ahora, esto tiene una importancia porque eso significa que cuando en Mateo se usa Isaías, no es simplemente una estrategia de los escribas cristianos que buscaban en Isaías. Era parte del judaísmo en esa época. Si los judíos buscaban en Isaías la clave escatológica. Por lo tanto, es una tradición antigua que probablemente tenga como origen si no es Juan los círculos de Juan. Significa que como ven, gracias al arroyo del mar muerto, aun cuando no hablan de Juan Bautista, nos permiten por primera vez en la historia contextualizar las historias, en este caso el texto prueba utilizado en el texto en Mateo, en la realidad social, literaria de los judíos en la época del segundo templo. Este ejemplo lo voy a pasar porque quiero pasar, veo el reloj y quiero darles tiempo también a las preguntas. Una de las grandes temas cuando llegamos a Jesús que preocupa a los cristianos casi de su mismo origen es la historicidad del Cristo. Porque obviamente ¿qué tenemos sobre Jesús? Fundamentalmente hasta hoy en día los textos más importantes son los evangelios canónicos. tenemos evangelios apócrifos y tenemos materiales en la literatura agnóstica y tenemos tradiciones en los padres de la iglesia pero como material que está todavía próximo a la aparición de Jesús son los evangelios canónicos. Pero los evangelios canónicos, les recuerdo, son la segunda generación de literatura cristiana. La primera son las cartas de Pablo. Y Pablo no conoció el Jesús de la historia. Conoce el Jesús de la cruz. era siempre lo que tenía desventaja frente a Pedro y a los apóstoles que habían estado en contacto con el Jesús en vida. Mientras que él conocía el Jesús resucitado en la famosa aparición a Damasco. Y por eso el Jesús que conocemos de las cartas paulinas es el de la cruz. Él no se interesa en el Jesús de la historia. en la segunda círculo ya con los evangelios marcos algo así como el 60-70 y luego Mateo y Lucas entre el 80-70-80 y luego con Juan el último de los evangelios canónicos tenemos relatos sobre Jesús. Pero obviamente esos relatos ya están mediatizados porque no fueron escritos por historiadores del Colegio de México. que imagino son muy objetivos me imagino. Es lo mínimo que puede esperar. Es decir, son ante todo documentos doctrinales en donde las biografías este género literario de los evangelios anunciando la buena nueva están mediatizados a través de la fe en el Cristo resucitado. Y por lo tanto las historias obviamente sirven para reforzar la fe en el Cristo desde desde la perspectiva de las distintas comunidades cristianas. Por eso en realidad tenemos varias imágenes de Jesús en el Nuevo Testamento. Y la pregunta es cómo podemos recuperar el Jesús de la historia. Es decir, cómo podemos acercarnos a ese Jesús si los documentos más antiguos importantes que tenemos ya realmente mediatizan la figura de Jesús a través de la teología. No tenemos documentos objetivos. eso es lo que tenemos. Y por lo tanto la pregunta es ¿hasta dónde los documentos que nos llegaron son el reflejo de ese Jesús? Cuando me quiero acercar a su mensaje histórico no hablo ahora desde la fe. Es decir, mi afirmación obviamente es desde la crítica literaria, histórica y no doctrinaria. Y tomemos como ejemplo si tenemos que buscar en los evangelios ¿cuál es la aparición de Jesús más impresionante en los evangelios? El sermón de la montaña. A veces digo que es el State of Union del President en el Congreso. Cuando uno quiere decir ¿cuál es el mensaje de Jesús? El gran mensaje es sin duda donde está de manera coherente la presentación de su teología es el sermón de la montaña. Pero les recuerdo que el sermón de la montaña tiene una versión larga en Mateo y una versión breve en Lucas. No solamente eso, en la versión de Mateo es en la montaña y la de Lucas es en el llano. Y suponiendo que Jesús a diferencia de los políticos modernos dijo una vez ese gran discurso, no dos o tres, como lo repiten, la pregunta es, por ejemplo, ¿dónde puede haberlo dicho Jesús? ¿En la montaña o en el llano? Por ejemplo, yo ahí, por ejemplo, como otros creo, que el Jesús de la historia no lo dio en la montaña, lo dio en el llano. Y yo puedo explicar por qué del llano a la montaña, pero no al revés. Si el Jesús de la historia lo dio en la montaña, ¿por qué Lucas va a cambiar al llano? ¿Qué tiene significado teológico el llano? Pero si lo dio en el llano, yo puedo entender por qué Mateo está interesado en la montaña. Porque en la teología de Mateo, Jesús se presentó con el nuevo Moisés. Y Moisés subió al monte Sinaí y de ahí trajo los diez mandamientos. Por lo tanto, ¿dónde tiene que aparecer Jesús dando su gran speech? La montaña. Eso les digo, si van al monte de la buena aventuranza en Israel, no se lo crean. ¿Sí? Pero no importa, haya sido en la montaña o en el llano. Si tenemos que poner el dedo en uno de los dichos de Jesús, tal vez el más famoso, es la teología de amor del Cristo. Que es aquí en Mateo 5, cuando dice, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Obviamente los presentes todos lo conocen. Y el texto, a pesar de ser tan conocido, es enormemente sorprendente. Porque, Jesús abre sus palabras aludiendo a algo que todos saben. Es Vox Populi. Han oído que se dijo eso y todos saben lo que él va a decir. Y ahora cita, como es propio de judíos, amarás a tu prójimo. Y está citando, ¿qué está citando? ¿Eh? Pues al inicio de los diez mandamientos. Está Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un texto, como saben, hay varias partes en los evangelios donde trata específicamente ese texto. Es decir, todos conocen ese texto. Inmediatamente después, dice y odiarás a tu enemigo. No hay ningún texto bíblico que establezca como orden divina odiar al enemigo. Ahora, como ven, Jesús trae los dos textos y los utiliza para dar su mensaje original. Pues yo les digo, es decir, aquí él se ubica, se coloca, digamos, fuera esa tradición y dice, este es mi mensaje. Amen a sus enemigos. Que obviamente es una, es un tema central en el pensamiento de Jesús. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa idea de odiar al enemigo? Es decir, ¿qué está citando Jesús que nosotros no conozcamos? Si realmente así fue el dicho o, otra vez, es parte de ese intento de manipular los textos, que sabemos que escriban lo hacían, poniendo en boca de Jesús algo que nunca puede haber dicho. ¿Cómo lo podemos saber? Es decir, nuevamente, si la intención nuestra, no desde la fe, pero yo quiero entender y acercarme al Jesús de la historia. Y si ese fue el mensaje original de Jesús, ¿cómo puedo probar que realmente haya sido dicho por Jesús? Eso es todo lo que quiero saber. Y nuevamente, en los rollos del menos muerto, en este caso, nos dan un aporte excepcional que nunca lo hubiéramos imaginado. En el rollo de la comunidad, ahora en la columna número uno, que es en el contexto del ritual, cuando los miembros, los que eran los catajúmen hoy, los neófitos, eran aceptados como miembros plenos de la comunidad, se les enseñaban cuáles eran los principios rectores de la ideología de la comunidad del mal muerto. Y el texto dice así, para admitir en la alianza de la gracia a todos los que se ofrecen voluntarios a practicar los preceptos de Dios, a fin de que se unan en el consejo de Dios y marchen perfectamente en su presencia, de acuerdo con todas las cosas reveladas sobre los tiempos fijados de sus testimonios. Y ahora dice así, ¿qué es lo que tienen que hacer como parte de la doctrina de la comunidad? Para amar a todos los hijos de la luz, cada uno según su lote en el plan de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpa en la venganza de Dios. Ahora, aquí lo que tenemos es una interpretación sectaria de Levítico 19. Levítico 19 dice, amarás a tu prójimo. En la lectura sectaria, prójimos son los miembros de la comunidad. Es decir, amar a los hijos de la luz, que era como ellos autodenominaban. Pero ellos sacaron como conclusión algo que el texto original no dice, que si hay que amar a los miembros de la comunidad, hay que odiar al resto. El texto no dice, pero ellos dicen, y odiar a todos los hijos de las tinieblas. Ahora, no lo podemos asegurar, pero Jesús está hablando contra movimientos como Qumran. No puedo decir exactamente Qumran, porque mañana hallaremos una nueva cueva, y por ahí hay otros grupos que también hablaban de lo mismo. Pero significa que las palabras de Jesús reflejan un tema que preocupaba a los judíos de esa época. ¿Qué actitud tener hacia el otro? Y Jesús claramente se ubica en una clara oposición frente a grupos como los Qumranitas, que eran grupos muy radicales, que precisamente tenían actitud de tensión hacia todos aquellos que no formaban parte de su grupo. Y Jesús, que obviamente es el Jesús con su teología del amor, inclusiva, una teología que incluye también a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, a todos los que eran los marginados de la sociedad, obviamente no podía estar de acuerdo con un grupo tan elitista como los Qumranitas. Es decir, que como ven, gracias a los manuscritos, sin hablar de Jesús, nos devuelven y recuperan Jesús de la historia. Entonces, para terminar, y después por ahí con las preguntas, puedo ampliar algo más, cosas de darles también un espacio para preguntar, podemos decir lo siguiente, los rollos del mar muerto y la orqueología de Qumran no son solamente importantes por public relation, porque hoy vivimos en un mundo de twitter donde todo es fake news, y cosas intrascendencias de tal forma en importantes. Los rollos del mar muerto realmente son una revolución intelectual. y hoy, para cualquier tema, para la historia, para los textos bíblicos, para la arqueología, para la historia de la mística judía, la liturgia, no hay tema que no pase por los rollos del mar muerto. Primero por la cantidad de materiales, después por la variedad de materiales y también por el contenido. No tenemos un archivo comercial, lo que tenemos son textos teológicos, incluyendo, como dije, los textos bíblicos más antiguos del mundo. Y en ese sentido, por primera vez en la historia, nos permiten estos manuscritos devolver el cristianismo a su matriz natural, que no es el mundo latino y no es el mundo griego, sino la palestina de esos años. En donde, por ejemplo, cuando se leen los textos más antiguos que tenemos en el mundo las palabras de Jesús, las tenemos en griego. Jesús no hablaba griego. Jesús hablaba arameo y hebreo. Y como ya decían los italianos, criticando a los franceses cuando traducían al Dante, tradutore, traditore. Toda traducción es una interpretación. No puede ser de otra manera. Significa que cuando queremos acercarnos al Jesús de la historia, a la ípsima verba de Jesús, lo tenemos en una traducción. Y hoy tenemos más de 100.000 palabras en hebreo y arameo de la época del segundo templo. Significa que los estudios del Rollo Mar Muerto nos permiten en muchos casos reconstruir la expresión que muy probablemente usó Jesús originalmente, porque vemos que esas eran las palabras que se usaban en esos años. Y en ese caso nos permiten recuperar al Jesús de la historia. Y un último mensaje, más allá de lo científico. Estamos acá en una reunión en donde probablemente el único judío sea yo, que tenemos mucho en común porque soy latino, argentino. Me disculpo, pero argentino. Que vivo hace 37 años en Jerusalén, pero traigo el mensaje de Jerusalén y de los rollos aquí a México. Y creo que tiene mucha importancia el hecho que estemos compartiendo esta hora casi y media sobre los rollos. Porque los rollos vienen de una época en donde no hay cristianos todavía y todavía no hay judíos rabínicos. Es una época precristiana. y en ese sentido los rollos no muertos tienen una enorme significación porque recuerdan a los judíos y cristianos que somos hermanos. muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.